Ahí va, ahí está, saliendo este todo ensalado muchachos, ahí está cayendo lazo, 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 cabezero, sí señor, se permite, se permite por supuesto, ahí está, rápidito, rápido, rápido y curioso, este muchacho, adiósito Sanzco, vaya, vaya, qué barbaridad. Ahora, si lo hubiera pegado, si no lo hubiera soltado, mi amigo, sería lo que, en 20 segundos hubiera sido la jugada. Está corriendo el tiempo señoras, señores, qué tarde, qué tarde, qué tarde, está ahí feo, auténtico estilo ranchero, auténtico estilo ranchero, ese señor. Ahí está, ahí está, ahí está, Hilario Cabezas, Hilario Cabezas, el hombre más polémico de todo Michoacán, el más querido y el más odiado. Y amigo Hilario Cabezas, y aviéntate un buen lazo, apá, aviéntate un buen lazo, apá, hasta Morelia Michoacán, Hilario. Ahí está, señores, vamos a ver, venga, 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 muchachos. Son los dones de Jonathan Patillo, tercera eliminatoria, señores, hoy sabemos que amigo R3, quién pasa a la gran final, y señora, hay cuatro mil dólares en premio. Y es el auténtico estilo ranchero, y es el auténtico estilo ranchero, bien socharro, el guadalumpano de Lancaster, Texas. ¡Venga, Hilario! Rebasamos ya los dos minutos, muchachos, rebasamos ya los dos minutos, sí, señores. Los dos amigos de San Patillo, se juegan el todo por el todo, aquí está, vaya, vaya, muchachos. La puso bonita, la puso certera, el peal, ahí está, señores. Vaya, vaya, muchachos. ¡Gracias!